hola qué tal amigos cómo están espero que muy bien bienvenidos a otro vídeo más para el canal pero este no es un vídeo normal este es uno de esos vídeos que me costó como seis meses hacer pero al fin ya lo tenemos aquí listo para materializarlo ya que hoy les voy a repasar toda la cronología de call of duty un vídeo 100% hecho por mí tengo el orgullo de decirles que este vídeo es 100% originalmente mío evidentemente yo no me inventé el concepto de cronología obviamente no pero la cronología como tal si es hecha por mí escrita por mí entonces les agradecería muchísimo que apoyaran el vídeo de hoy lo compartieran lo máximo posible además pedirles que encarecidamente que vean el vídeo hasta el final antes de dejar cualquier comentario abajo para evitarnos cualquier tipo de malos entendidos ya saben que un like y cualquier comentario se agradece y ahora sí vamos a ello en el mundo de call of duty para nadie es un secreto que hay muchos juegos demasiados casi dos decenas y a nadie se le escapa que muchos de ellos se conectan entre sí como muchos no lo hacen por lo cual la teoría del multiverso es la más aceptada incluso confirmada por activision pero esta teoría tiene errores ya que popularmente se nos dice que por ejemplo los juegos de call of duty black ops están en un universo mientras que los de modern warfare están en otro y los juegos single o sea los que no tienen más que una entrega se adhieren a cualquiera de estos dos universos eso sin contar los nuevos modern warfare y black ops cold war juegos de los que hablaré en otro vídeo posterior de esta cronología pero si les digo que el 90% de los juegos de call of duty se encuentran conectados entre ellos me creerían los que vieron la parte 3 de mi iceberg de call of duty que les dejaré en una tarjeta recomendado sabrán la respuesta y sabrán el por qué pero ahora para eso estamos aquí para explicarlo hay si se lo preguntan y para evitar los malos entendidos ya que en este canal entiendo que nos gusta demasiado call of duty ghost call of duty ghost no están en esta cronología ya que call of duty ghost se ambienta en un universo aparte entonces si no lo ven no se me angustien es por eso porque no hace parte del universo que hoy vengo a explicarles entonces ya sin más dilación ahora si vamos de lleno con la cronología nuestra historia comienza el 29 de octubre de 1945 poco después del final de la segunda guerra mundial específicamente en black ops 1 ya que el general nikita dragovich junto al tercer ejército de choque asignado al círculo ártico entre los cuales están led kravchenko víctor resnov y dimitri petrenko estos dos últimos son los protagonistas de call of duty war at war pero no quiero agarcar este juego aquí porque no me gusta me parece un juego histórico entonces no veo necesidad la misión de este ejército es encontrar a frederick steiner un científico alemán que desarrolló el nova 6 un arma biológica diseñada para ganar la segunda guerra mundial por los nazis pero nunca llegó a ser desplegada en el campo de batalla el caso es que una vez asegurado el científico este nos lleva a un submarino donde está la mayor parte de cargamento del nova 6 incluso se creía que todo pero aquí nos traicionan resulta que dragovich y kravchenko estaban aliados con steiner para obtener el gas y acabar con los estados unidos y como una muestra de la letalidad del nova asesinan a petrenko el que es el mejor amigo de víctor resnov nuestro protagonista que triste pero gracias a la irrupción de unos comandos británicos en escena nuestro amigo resnov logra escapar y hundir el submarino pensando que lograría enterrar el nova 6 pero nada más lejos de la realidad además desde ese momento resnov empezaría a planear su venganza contra dragovich kravchenko y steiner todos deben morir vamos a adelantarnos 16 años en el futuro seguimos en call of duty black ops 1 año 1961 donde conoceremos más protagonistas nos situamos en el evento histórico la bahía de los cochinos un evento muy rememorado por los por los y por los estadounidenses estamos en cuba ya que los agentes especiales alex mason frank woods y joseph bowman con la ayuda de otros cuantos agentes más tienen la misión de asesinar al dictador fidel castro pero terminan matando a su doble luego de eso intentan salir de la isla en un avión pero la resistencia enemiga obliga a mason a quedarse a cubrir a sus amigos en un acto heroico cuanto menos pero es aquí que mason es capturado por dragovich kravchenko y castro los cuales hablan sobre utilizarlo y es que con la ayuda del doctor steiner van a hacerle un lavado de cerebro a mason y este lavado no es otra cosa que meterle una orden en el cerebro asesinar al presidente john f kennedy pero nuestro amigo ruso adicto al vodka víctor reznop aparece en escena para cambiar las órdenes del lavado cerebral sin que nadie se diera cuenta la nueva orden es que dragovich kravchenko y steiner todos deben morir además de eso la modifica de tal manera que hace que en ciertos momentos de la historia mason lo ve a su lado en pleno combate pero en realidad no está venga volvamos a la historia mason es arrojado a un gulag en rusia donde conoce a reznop se vuelven amigos y elaboran un plan para escapar de allí y lo logran pero hay un punto en el que mason hace muchos destrozos demasiados y reznop probablemente los aprovecha para huir de ahí y se va a vivir algún lugar nevado tipo jesse pickman en el camino o algo así del estilo luego del escape mason se reincorpora al ejército nuevamente esta vez como miembro de la cia en lugar del jay suck donde conoce a otro protagonista jason hudson alias el cubo de hielo mason aquí conoce al presidente kennedy donde no lo asesina cierto y se le asignan múltiples misiones se le asignan múltiples misiones la primera es de interceptar a dragovich a kravchenko en un aeródromo ruso que debe estar en alguna parte de la unión soviética pero al final falla en la misión de atraparlos y ojo aquí algo importante entre esta misión y la próxima hay un cerco de más o menos de cinco años exactamente y aquí se presume que alex mason asesinó al presidente de los eeuu john f kennedy no tenemos ninguna muestra fehaciente no vemos cuando le pegan un tiro pero entre varias cosas que ya les mostraré más adelante tenemos bastantes pruebas como para que podamos decir con confianza que mason asesinó al presidente pero bueno volvemos al frente de la guerra incluso mason pasa por vietnam en algunas misiones se encuentra con rens no que como les dije antes no estaba allí pero en medio de la guerra el equipo de mason cae capturado por los rusos por otra parte jason hudson también estaba en sus propias misiones en las que se pone en contacto con frederick steiner el creador del nova 6 quien está dispuesto a colaborar con él para detener a dragovich del lado de mason lamentablemente matan a bowman y en medio de la acción mason y woods combaten a kravchenko pero frank tuvo que sacrificarse para acabar con para acabar con lep kravchenko la muerte de su escuadrón y sobre todo de su mejor amigo frank woods dejan desolado a mason así que guiado por el lavado cerebral de resnov se dirige a la isla renacimiento para cazar a steiner y ojo aquí con otra cosa ni woods ni kravchenko murieron ambos salieron casi ilesos de la explosión cosa de la que mason no se enterará sino hasta más tarde pero bueno el caso es que mason se infiltra en los laboratorios de steiner y llega a este para acabarlo mientras que hudson no alcanza a llegar a tiempo mason mata a steiner pero hudson somete a mason por eso nuestro buen mason es llevado a una instalación secreta de la cia donde es interrogado y le dicen todo lo que pasó por medio de terapia de choque y la verdad un poquito demasiado duro para mi gusto pero bueno le dicen todo incluido que resnov nunca estuvo con él y así mason aclara sus pensamientos y recuerda a dónde debe ir para atrapar a dragovich era el último que quedaba por por terminar entonces mason hudson y un y un ejército bastante grande la verdad asaltan un barco llamado el rusalca en el golfo de méxico donde se planeaba pues desplegar el nova 6 y matan a dragovich luego de esto se presume que mason se enteró de que woods estaba vivo y aunque woods si se reincorporó al ejército mason decidió salirse entonces se presume que mason decidió salirse de la vida militar e irse a vivir con su hijo david a las montañas un final bastante feliz para los dos si se puede decir así ahora avancemos 18 años en el futuro desde la última misión de black ops 1 el calvo y viejo hudson va a buscar a mason ya que woods ha caído prisionero de un traficante nicaragüense llamado raúl menéndez hace semanas y su recuperación es una misión que cruza los límites de la ley de la cordura y la moral por eso necesitan a alguien experto en ese tipo de misiones a alguien como mason quien no duda en dejar solo a su hijo con la familia de hudson mientras va al rescate de su amigo mason y hudson se embarcan en una aventura la cual será rescatar a su amigo primero lo hacen colaborando con un general del ejército de angola para acabar con el mpl a una milicia local que tiene nexos con raúl menéndez luego de ayudarlo a terminar con esta milicia el general nos da la información de dónde está woods así que inmediatamente nosotros vamos lo rescatamos de una barcaza y luego nuestros personajes tienen que estar en que escapar por eso se quedan encallados en una isla así que buscan la manera de darle unas una señal a sus aliados para que los recogieran por eso encuentran una estación de radio en la que justamente estaba el mismísimo raúl menéndez qué cosas de la vida no mason intenta someterlo pero falla así que le destroza la cara de un tiro no lo mata eso sí y mason lo sabe pero bueno el caso es que a mason no le preocupaba eso en ese momento le importaba escapar cosa que logra tranquilamente con su avena y su pitillo normal un día más en la oficina para mason después de eso menéndez sigue ganando poder y cada vez significa un peligro mayor para los estados unidos por eso mason hudson y woods tendrán que acabar con él cumpliendo varias misiones para conseguir información de menéndez en una cabe recalcar que están con los muyahidines cierto los ayudan a librar una pequeña guerra contra los rusos al final aparece kravchenko lo capturan lo interrogan lo matan los muyahidines nos traicionan resulta que estaban con menéndez y cuando nos dejan a nuestra suerte en el desierto aparece resnob y nos rescata este último no se sabe si es real si es el resnob de verdad pero ahí está y de verdad salvo a mason a woods a hudson y a sus aliados de una muerte casi segura en el desierto entonces es debatible pero bueno el caso es que deben seguir buscando a menéndez incluso llegando a trabajar con manuel noriega el dictador panameño para acabar con raúl así es como despliegan un equipo entero para capturar a raúl un pequeño ejército pero en el proceso encuentran a su hermana deformada por unos instendios en los que estuvo de pequeña la golpean y esto desata la cólera de raúl por eso se vuelve loco empieza a matar mucha gente lo tranquilizan lo llevan al exterior y cuando noriega debía entregárselo a nuestros protagonistas el muy cabrón los traiciona y libera a menéndez proponiéndole un negocio pero a menéndez eso no le interesa en lo más mínimo así que enloquece golpea a noriega empieza a hacer una carnicería va con su hermana mientras que nuestros protagonistas se abren paso hasta la casa de menéndez y todos convergen ahí al mismo tiempo menéndez llega a intentar salvar a josefina y los protas a capturar a menéndez pero en el encuentro woods explota al ver su captor el que lo tuvo en cautiverio durante mucho tiempo acabó con todo su escuadrón viéndolos morir uno por uno y muchas otras cosas por eso es normal que le lanzará una granada intentando matarlo pero la granada termina por matar a su hermana dándole tiempo de huir después de esa misión fallida siguieron buscando a menéndez por medio de manuel noriega quien se había aliado con menéndez así que usando como cobertura la invasión de panamá nuestros queridos mason y woods se infiltran buscando a noriega pero hudson quien también hace parte de la misión cayó capturado por menéndez y fue manipulado así que éste empezó a darle instrucciones a sus camaradas separándolos llevándolos a creer que tenían preso a raúl menéndez y ellos debían ejecutarlo pero el capturado en realidad fue mason y hudson le dispara a matar pero falla así que no lo mata pero eso sí pareciera que sí mason sabe la situación tan crítica en la que se encuentra por eso lo mejor era hacerse pasar por muerto y cuando woods descubrió que había entre comillas matado a su mejor amigo quiso matar a noriega pero menéndez apareció y lo dejó lisiado luego lleva a woods al lugar donde tenía secuestrados a hudson y a david el hijo de alex mason porque no y mata a hudson además de que le muestra al pequeño al pequeño david lo que pasó con su padre pero a woods lo deja vivo para que lleve la pesada carga de haber matado a su mejor amigo un auténtico infierno en vida y ustedes se preguntarán pero qué pasó con mason mason no no que se estaba haciendo el muerto pues probablemente para evitarse problemas para evitar confusiones en la vida de sus amigos y todo eso decidió simplemente desaparecer aprovechando su presunta muerte qué cabrón entonces woods quedaría retirado definitivamente del ejército y el pobre alex el pobre david mason quedaría huérfano sin saber lo que pasó porque al parecer el recuerdo de ver su morir a su padre fue tan traumático que decidió simplemente reprimirlo pero bueno ya nos enteraremos qué pasó después con el bueno de david ahora pasemos a otra saga modern warfare y ésta inicia en 1996 10 años después de la muerte de la entre comillas muerte de alex mason ahora nos situamos con los sas el servicio especial británico ya que se dio la primera orden de asesinato en ese país después de la segunda guerra mundial porque porque en pripyat una ciudad que limítrofe con chernobyl hay terroristas traficando con la energía nuclear residual del del rack del reactor de chernobyl el principal traficante es in ram saca el por eso los encargados de darle de baja son el capitán macmillan un gran soldado de renombre y su teniente john price estos dos se infiltran en la ciudad y logran dispararle con un francotirador pero esto no lo mata sólo le cercena el brazo y aquí algo importante y es que quienes los salvan son unos soldados de sacaep que hasta el momento no significaban mucho eran unos esbirros más un tal yuri y un tal vladimir makarov quienes a diferencia de varios de sus soldados no lo dejaron atrás y esto sacaep no lo olvidaría nunca se los recompensaría con poder pero bueno esto lo veremos más adelante en el caso es que macmillan y price intentan escapar del lugar en medio de una de las escenas más épicas de toda la saga donde se enfrentan a media moscú pero al final logran escapar logran sobrevivir y por eso ascendieron al teniente price a capitán y al capitán macmillan probablemente lo ascendieron a general y no volvemos a ver nada más de ellos hasta 2011 y bueno chicos eso fue todo por hoy les quería narrar hoy simplemente esa parte de list de la historia previa a la guerra moderna ya vieron que abarcamos los sucesos de black ops 1 la mitad de black ops 2 y un poquito de modern warfare así que amigos míos espero que este vídeo les haya gustado mucho mucho déjenme un like abajo en los comen abajo otra vez abajo en los comentarios juan los likes no se y nos vemos mañana adiós chau